Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Río Hacha, La Guajira, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Edgar Beleño Pedroso, quien fue señalado de decapitar a su yerno, Onaldo Álvarez Galeano, en una finca en zona rural del municipio de Dibuya. Los hechos investigados ocurrieron el 20 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Mingueo, zona rural de Dibuya, donde la víctima intercedió en medio de un altercado luego que Beleño Pedroso, al parecer, agrediera verbalmente a su suegra. El crimen ocurrió frente a su nieto de 8 años, el 20 de diciembre de 2023, en la parcela Las Trojas, en la vereda Cara y Sello. De acuerdo a las investigaciones, el incidente se desató cuando Beleño, alias Mamola, durante una reunión familiar, comenzó a maltratar verbalmente a su excompañera. Álvarez intervino para defender a su suegra, lo que desató una discusión que terminó en tragedia. El agresor tomó un machete y atacó a su yerno, mientras que la víctima solo pudo defenderse con una pala. Aunque la esposa de Álvarez intentó calmarlo, Beleño habría decapitado a su yerno en un acto brutal. El presunto homicida fue capturado, 10 meses después, por uniformados de la Policía Nacional en un sector del barrio El Carmen de Valledupar, donde estaba trabajando como vendedor ambulante. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.